La regeneración Quiero hablarte de una de las doctrinas de salvación que más me fascinan, la regeneración. Es la infusión de la naturaleza divina de Dios que produce una nueva vida espiritual dentro de nosotros y es confirmado por un fruto genuino que ocurre en nuestro interior. Cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, él sopló aliento de vida sobre él y advirtió a Adán que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Todos sabemos cómo terminó la historia. Adán comió del árbol y trajo sobre él una muerte espiritual que no solamente fue para él, sino para todas las generaciones que vinieron después de él. Pablo en Efesios 2.1 dice que nuestros delitos y nuestros pecados producen muerte en nosotros y nosotros vivíamos en esos delitos y pecados y estábamos como consecuencia muertos. ¿Has escuchado a la gente decir, hoy tengo un gran vacío espiritual, no sé qué ocurre? Pues eso simplemente es un síntoma de algo mucho mayor que hay dentro, que es la muerte espiritual. Pero hay más síntomas. Una persona que está muerta espiritualmente simplemente no puede anhelar luz, no puede hacer justicia porque su naturaleza le es dominada por sus pecados. Imagínate pedirle a un tigre que esté dispuesto a ser vegetariano. Simplemente es imposible porque la naturaleza de un tigre es ser carnívoro. He conocido hombres y mujeres que practican infidelidad y muchos de ellos saben que es algo malo y que destruye sus familias. He tenido varias conversaciones en las que algunos de estos hombres me dicen, no puedo dejar de ser infiel, es parte de mi naturaleza. A nuestros oídos parece algo que es desagradable, pero es cierto, es parte de su naturaleza de pecado. Quiero leerte una escritura en Mateo 7, del 17 al 20, donde Cristo enseña acerca de estas cosas. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La muerte espiritual solo trae como consecuencia una muerte eterna. Vamos a estar en el infierno. Cristo dijo que el árbol malo sería cortado y echado en el fuego. Esa es una noticia terrible, porque nosotros no tenemos la fuerza para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, y esa misma naturaleza pecaminosa nos envía al infierno, en un lugar de eterno sufrimiento, de eterno dolor y de eterna vergüenza. Cristo intentó explicar estas cosas a Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos producirlo, es algo que viene del Espíritu. Tú no te puedes dar a luz a ti mismo, necesitas que alguien te engendre. Un muerto no puede darse vida porque no hay nada de vida en él. Muchas personas creen que por sus propias justicias y actos buenos son salvos o van a merecer la gracia de Dios y el perdón de Dios. Pero Pablo enseñó que nuestras propias obras de justicia no nos salvan. Nada de lo bueno que hay en nosotros puede cambiar nuestra naturaleza de pecado. ¿Te imaginas que existiera un poder tan fuerte como la bomba atómica que ocurriera dentro de nosotros y cambiara nuestros deseos malos por deseos que vienen de Dios? ¿Existe acaso alguna forma de ya no tener sentimientos de rencor, de lujuria, sentimientos de hacer el mal, y que todo eso sea transformado por algo completamente puro y santo? Pues algo así no puede ser un simple conocimiento, porque el problema no lo tenemos en la mente, sino en el corazón. Lo que tú y yo necesitamos es un cambio que viene de dentro hacia afuera. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él demostró que tenía poder sobre la muerte y sobre el pecado. Él destruyó el poder que la muerte tenía sobre nosotros. Es solo a través de Cristo que nosotros podemos recibir esta nueva naturaleza y nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre regeneración? La Biblia enseña que la única forma de que tú nazcas de nuevo es a través de un arrepentimiento genuino para con Dios, porque es a Dios a quien has ofendido. Y también tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo. En otras palabras, tienes que dejar tu forma de pensar que es por tus obras y por tu justicia que puedes obtener algo nuevo dentro de ti. Porque eso es mentira. Lo único que puede cambiarte de dentro hacia afuera es la obra de Cristo y su espíritu que viene y transforma todo lo que hay dentro de nosotros. Quiero leerte una escritura en Oseas 13, 14, donde explica lo que Cristo iba a conseguir. Es una profecía sobre lo que la cruz produce en nosotros. Dice así, Fue la muerte de Jesús la que destruyó la muerte espiritual en la que nosotros estábamos sumergidos. Él fue el que destruyó el poder que el Seol tenía sobre tu vida. Es solo a través de la cruz que podemos pasar de muerte a vida. Es muy importante que entiendas que Cristo no quiere llenar tu vacío, sino que Él quiere cambiarte completamente. No se trata de algo exterior, no se trata de pintar una fachada, sino se trata de matar todo el viejo hombre y reconstruir algo completamente nuevo. Regeneración ocurre de dentro hacia afuera. Recuerdo cuando experimenté este cambio tan profundo. Estaba fuera de la ciudad en un retiro de adolescentes y en un momento de ese fin de semana bajó una convicción de pecado que nunca había experimentado. Pude verme como culpable de delante de Dios. Sabía que estaba haciendo algo mal y lo único que quería era clamar por misericordia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba tumbado en el suelo, llorando, pidiéndole a Cristo que por favor me perdonara. Y estuve aproximadamente una hora en el suelo, llorando y derramando mi corazón delante de Dios. Cuando me levanté, algo había cambiado dentro de mí. Literalmente miré hacia el cielo y veía el color azul del cielo mucho más fuerte. Era como si mis sentidos hubieran cobrado una fuerza que antes no tenían. Era simplemente una sensación física que demostraba el cambio que había habido dentro de mí. Sentía que amaba a todo el mundo y lo único que quería es que la gente conociera el perdón de sus pecados y descubrieran el amor de Dios que quería rodearles y abrazarles. Quiero ponerte un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Imagínate un hombre que por muchos años ha sido adicto al sexo o a lo mejor a las mujeres o quizás adicto al dinero. Y en un momento de su vida tiene un encuentro tan radical con Jesús que le permite arrepentirse de su pecado y romper con su adicción. Pocos meses después, este hombre se encuentra con un amigo del pasado que le ofrece las mejores drogas completamente gratis. O la mujer de sus sueños se acerca a él y le pide acostarse con él. O quizás una persona que él conoce le ofrece dinero rápido y fácil a cambio de un negocio ilegal. Si este hombre no hubiera experimentado regeneración, no tendría ninguna posibilidad de decir que no a estas cosas. Pero cuando tú experimentas regeneración, algo ocurre dentro de ti y eres capaz de decir no al pecado. Y eres capaz de pisar la tentación que el diablo está poniendo dentro de ti o fuera de ti. Algo que tú no eres capaz de hacer antes, de repente ya no quieres hacerlo. Pablo lo explica de esta forma en 2 Corintios 5.17. Dice, De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya es todo nuevo. La regeneración imparte vida donde antes había muerte. La regeneración trae orden en una vida que vive en caos. Eres capaz de decir no al pecado. Una persona que experimenta el nuevo nacimiento tiene frutos que lo confirman. Si tú experimentas regeneración, ya no puedes ver el pecado de la misma forma que lo hacías antes. Lo que antes te daba placer y te hacía disfrutar, de repente lo único que produce en ti es vergüenza y tristeza por ofender a Dios. Lo que antes practicabas como una afición, ahora lo ves con los ojos de Dios y con el poder del Espíritu Santo lo puedes ver como algo sumamente pecaminoso. Yo te animo a que si tú sabes que necesitas nacer de nuevo, clames a Cristo por misericordia y le pidas que su Espíritu Santo cambie todo lo que hay dentro de ti y te dé una nueva vida. Porque recuerda las palabras de Jesús, si quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.